La oficina de atención al ciudadano situada en la calle Regino Martínez número 16 modificará su horario de atención al público durante las semanas de estas fiestas navideñas. Concretamente el martes día 27, el miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de diciembre de este año y posteriormente el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de enero de 2017. Durante estos días la oficina prestará sus servicios de 9 a 2 de la tarde quedando cerrada en horario de tarde. El horario habitual, hay que recordar, se recuperará a partir del lunes 9 de enero.